Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será ver a Cristo? Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Sorpresas sin fin me aguardan allá, mas oh, ¿qué será ver a Cristo? Oh, ¿qué será ver a Cristo? Oh, ¿qué será ver al Señor? Prometió nos llevar al eterno hogar. Más oh, ¿qué será ver a Cristo? Cristo. Cuando vaya a vivir en aquella ciudad, cuando vea el rostro divino, no habrá más dolor, ni muerte jamás. Oh, sí, ¿qué será ver a Cristo? Oh, ¿qué será ver a Cristo? ¿Qué será ver a Cristo? ¿Qué será ver al Señor? En el valle de frescas aguas con mi Señor, Yo moro con mi buen Señor Jesús, del rebaño de Cristo gozo yo sin cesar, su oveja soy. Van a tiar, su fresco, la montaña, su fresca sombra mi Señor me da. Sombras hay, piedras hay, la montaña, pero estoy con mi Jesús. Cuida fiel su rebaño el buen pastor con amor. Él lo conduce donde pastos hay, con amor, él protege a su rebaño Jesús. Su oveja soy. Van a tiar, su fresco, la montaña, su fresca sombra mi Señor me da. Sombras hay, piedras hay, la montaña, pero estoy con mi Jesús. Amén. 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 Mi Cristo me ha tocado, su gusto está en mi corazón. Mi vida es otra, yo lo sé, mi Cristo tocó mi corazón. Mi corazón. Mi Jesús me ha encontrado, me ha limpiado por su amor. Mi corazón, para siempre habré de honrarlo. Para siempre habré de honrarlo, eternamente lo habré de hacér. Mi Cristo me ha tocado, su gozo está en mi corazón, mi vida es otra, yo lo sé. Mi Cristo me ha tocado, su gozo está en mi corazón, mi corazón es otra, yo lo sé. Paz no tiene el corazón, cuando lleno está de mal. Puedes escapar buscando calma por doquier. Para descubrir que sólo en él hay salvación. Aceptando a Jesús. Siempre ver podrá su amor. Pidele con fe perdón. Y paz tendrá tu corazón. Pidele con fe perdón. 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 Y paz tendrá tu corazón. Pidele con fe perdón. 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 La salvación tendrás al buen pastor, joven pecador, ven a Cristo. Hoy es nuestro amigo fiel al corazón, calma Él dará, dulce gozo y paz. Tú hallarás en Él, perdón cabal, Él te brindará, pues clama Él, siempre es fiel. En duro aflicción será tu broquel, ven a Cristo. La salvación tendrás al buen pastor, joven pecador, ven a Cristo. Donde me guíe seguiré, pongo en Jesús mi humilde fe. Lo que penué en Getsemaní, y en el Calvario fue por mí. Cristo por siempre vivirá, me cuidará y me guiará. Él es mi amigo fiel, yo sé, porque al Calvario por mí fue. Sigo adelante sin temor, piando por siempre en mi Señor. Feliz un día yo veré, al que a la muerte por mí fue. Cristo por siempre vivirá, me cuidará y me guiará. Él es mi amigo fiel, yo sé, porque al Calvario por mí fue. Día en día Cristo está conmigo. Me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, No me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados, Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. 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 Mi confianza en Dios está bien afirmada, vendré, Jesús prometió. Nunca se rindáis, Jesús ya vuelve, tras las sombras viene la luz. Nunca se rindáis, Jesús ya vuelve, tras las sombras viene la luz. Nunca se rindáis, Jesús ya vuelve, nunca se rindáis y venceréis. Nunca se rindáis, nunca se rindáis y venceréis. Nunca se rindáis, Jesús ya vuelve, tras las sombras viene la luz. Nunca se rindáis, Jesús ya vuelve, tras las sombras viene la luz. Nunca se rindáis, Jesús ya vuelve, tras las sombras viene la luz. Nunca se rindáis, Jesús ya vuelve, tras las sombras viene la luz. Mundo traidor, mis pasos guían. 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 Incluende. Amor, Jesús ya vuelve, tras las sombras viene la luz. Con su Lydia, bebé. Llamas guían. Y mi angustia y clamor al trono llega Con sus manos de amor Él me protege En el mundo traidor mis pasos guían En el mundo traidor mis pasos guían Cuanta alegría Señor habrá al terminar mi lucha acá Y de los cielos vengas tú a librarme de mi cruz Oh ven buen Jesús mi Señor Contigo yo quiero vivir Contigo por la eternidad mi Señor yo viviré Salta de gozo mi corazón Cuando me he dicho en la mansión Que mi Señor fue a preparar En la cual yo he de morar Oh ven buen Jesús mi Señor Contigo yo quiero vivir Contigo por la eternidad mi Señor yo viviré Oh ven buen Jesús mi Señor Roca de la eternidad Fuiste abierta para mí Se me esconde vero fiel Solo encuentro paz en ti Rico, limpio, limpio, manantial En el cual lavado fui Aunque fuese siempre fiel Aunque llore sin cesar Del pecado no podré Justificación lograr Justificación lograr Solo en ti teniendo fe Deuda tal podré pagar Mientras tenga que vivir Mi último suspiro al dar Cuando vaya a responder En tu augusto tribunal En tu augusto tribunal Se me esconde vero fiel Roca de la eternidad Donde July A la eternidad Muchas veces Señor Yo me dedito En tu amor Que al ciego hizo ver Y te alabo por ser hoy el mismo, cuyo amor sustenta mi ser. Te agradezco por rescatarme de la cruz de humillación, Salvador. Quiero decirte cuán grande es mi amor por ti, por tantas veces que tu amor me libró de pecar. Oh Salvador, te agradezco por tu amor. Cada día pienso en ti, Señor, solitario en el Getsemaní. Tanto dolor bien pudiste evitar, mas sufrir decidiste por mí. Te agradezco por rescatarme de la cruz de humillación, Salvador. Quiero decirte cuán grande es mi amor por ti, por tantas veces que tu amor me libró de pecar. Oh Salvador, te agradezco por tu amor. Oh Salvador, te agradezco por tu amor. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. El hombre quiere las estrellas conquistar, ir al espacio inmenso y estelar. Nunca podrá llegar al fin de la creación. Tan solo Dios la puede recorrer. Cuán grande es Dios, cuán grande y poderoso es. Nunca podrá medirse su poder. Puede regirlo todo eternamente. Puede vivir también dentro de mí. Si, cae la semilla en tierra para renacer, con el calor y lluvia del Señor. Así también en nuestro corazón será, cuando el Señor lo llene de poder. Cuán grande es Dios, cuán grande y poderoso es. Nunca podrá medirse su poder. Nunca podrá medirse su poder. Quiere heavy finden en grass, con el calor y楽, y poder Aparecate su tiempo. Quase mantén dentro de mí. Vken dentro de todo lo del amor de Dios. Conoce Dios tus luchas. Comprende tu penar Diciéndote no temas Contigo hay demorar Comprende tus deseos De un mundo sin dolor Y trata de ayudarte Pues él es todo amor Conoce tus la que esas Que es fuerte el tentador Él a tu lado sufre Y alivia tu dolor Comprende tus deseos De un mundo sin dolor Y trata de ayudarte Pues él es todo amor En Jesucristo Marte de paz En horas negras Y de tempestad Hallan las almas Dulce y solas Trato consuelo Felicidad Gloria Cantemos Dios al Redentor Que por nosotros Quiso morir Y que la gracia Del Salvador Siempre dirija Nuestro vivir Cuando en la lucha Falte la fe Cier Y este Cierre El alma Por desfallecer Cristo nos dice Siempre os daré Gracia divina, santo poder Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros quiso morir Y que la gracia del Salvador Siempre dirija nuestro vivir Gloria cantemos al Redentor Que por nosotros quiso morir Y que la gracia del Salvador Siempre dirija nuestro vivir Siempre dirija nuestro vivir Siempre dirija nuestro vivir Tú Muchas veces, Señor, yo medito En tu amor que al ciego hizo ver Y te alabo por ser hoy el mismo Cuyo amor sustenta mi ser Te agradezco por rescatarme De la cruz de humillación Salvador, quiero decirte Cuán grande es mi amor por ti Por tantas veces que tu amor me libró de pecar Oh Salvador, te agradezco por tu amor Cada día pienso en ti, Señor Solitario en el Getsemaní Te agradezco en el Getsemaní Tanto dolor bien pudiste evitar Más sufrir, decidiste por mí Más sufrir, decidiste por mí Te agradezco por rescatarme De la cruz de humillación Salvador, quiero decirte Cuán grande es mi amor por ti Cuán grande es mi amor por ti Por tantas veces que tu amor me libró de pecar Oh Salvador, te agradezco por tu amor Oh Salvador, te agradezco por tu amor Oh Salvador, te agradezco por tu amor Conoce Dios tus luchas Comprende tu pena Diciéndote no temas Contigo he demorar Comprende tus deseos De un mundo sin dolor De un mundo sin dolor Y trata de ayudarte Pues él es todo amor Conoce tus luchas Conoce tus laquesas Que es fuerte el tentador Él a tu lado Él a tu lado Y trata de ayudarte Pues él es todo amor Aunque ruda la tormenta Se desaten de redor Al amparo de la roca Al amparo de la roca Salvo estoy Al amparo de la roca Salvo estoy Al amparo de la roca Salvo estoy Con mis penas Salvo estoy Al amparo de la roca 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 Por mí, sus manos de amor yo mismo con mi culpa traspasé. Traspasé, más el Señor, allí la voz, mi corazón, y en él la vida renació. Aún hoy suenan los ecos de su angustia y su dolor, puedo oír la oración del Salvador. Ningún odio ni rencores expresó allí en la cruz, más su sangre en sacrificio derramó. Sufrió por mí, sus manos de amor yo mismo con mi culpa traspasé. Traspasé, más el Señor, allí la voz, mi corazón, y en él la vida renació. Por renación, por renación, renación. Traspasé, más el Señor, allí la voz, mi corazón, y en él la vida renuncia. Traspasé, más el Señor, allí la voz, mi corazón, y en él la vida renuncia. Tanto la voz, mi corazón, y en él la vida renuncia. Señor, solo Cristo me comprende, siente todo mi dolor, tiernamente me conforta, sea eterno su olor. Solo Cristo me comprende, cuando me envuelve el dolor. Me acompaña y me protege, Cristo, es por siempre mi Señor. Es por siempre mi Señor. ¿Quién nos da vida? ¿Quién nos creó? Hizo los ríos fluir hasta el mar. ¿Y quién a los astros la luz dotó? Alguien más grande que tú y yo. Si es largo el tramo de caminar, te acompañará. Ha de cuidarte ir a tu lado, como conmigo está. Cuando cansado y débil estoy, ¿Quién me da fuerza al continuar? ¿Y quién me da fe que perdurará? Alguien más grande que tú y yo. ¡Gracias! 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 la nieve blanca dio, en la mañana el sol nos da la noche estrella quien perfume da las rosas, color primaveral y dicele al jilguero la canción que ha de cantar y como la madre sabe lo que quiere su bebé y el niño aprende a caminar se va no vuelve más quien puso el arco iris después de que llovió lo ha hecho nuestro buen Jesús por su poder eterno y como la madre sabe lo que quiere su bebé y el niño aprende a caminar se va no vuelve más quien puso el arco iris después de que llovió lo ha hecho nuestro buen Jesús por su poder eterno con sin igual amor Cristo me ama su dulce paz en mi alma derrama y por salvarme su vida Dios ya pertenezco a Él ya pertenezco a Cristo cuán pura es su amistad por las edades durará y por la eternidad por mis pecados fui condenado mas hoy por Cristo y por Cristo soy perdonado y por Dios y por Dios ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Cuán pura es su amistad Por las edades durará Y por la eternidad Decide hoy a quien servir Decide por Jesús Decide hoy a quien amar Que sea siempre a tu Jesús Quiere salvarte tu buen Redentor En el Calvario su amor demostró Decide a quien has de servir Decide por Jesús Solo a un Señor se ha de servir Dios o este mundo falaz O se va al bien o se va al mal Decide cual quieres tú Decide hoy a quien servir Decide por Jesús Decide hoy a quien amar Que sea siempre a tu Jesús Quiere salvarte tu buen Redentor En el Calvario su amor En el Calvario su amor demostró Como un niño que llama a su madre Indefenso y perdido me vi Jesús fue mi amparo Y suyo siempre seré Mi vida cambió mi Señor Y ya amaneció un nuevo sol Jesús me ilumina Y pertenezco a Él Como un cielo que marcha en las sombras Yo buscaba con ansia la luz Jesús fue mi amparo Disipó mi oscuridad Mi vida cambió mi Señor Mi vida cambió mi Señor Mi vida cambió mi Señor Y ya amaneció un nuevo sol Jesús me ilumina Y pertenezco a Él Jesús maestro Mi vida es para ti Nadie puede como Cristo Alegrar mi corazón Solo Él es puro y santo Él es toda mi ilusión Cuánto gozo tengo en Cristo Él es vida para mí Por quitarte la tristeza Él la cruz murió por ti Con su eterno sacrificio Del pecado me libró Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Viviré con el Señor Señor Quanto gozo tengo en Cristo Quanto gozo tengo en Cristo Él la cruz Él la cruz murió por ti De tal manera mi Jesús me amó Que al mundo Que al mundo descendió Por mis pecados y culpas murió Tan grande fue su amor Yo sé que Cristo me ama Con profundo amor Yo también quiero amarle Con sincero amor Ya es mi anhelo Vivir por Jesús Y hacer su voluntad Él me conduce Él me conduce por sendas de luz Reposó a mi alma Reposó a mi alma Yo sé que Cristo me ama Con profundo amor Yo también quiero amarle Con sincero amor Muy cerca de mi corazón El Señor me dice con dulce voz Por toda tu vida Te acompañaré Por eso te doy amor Yo siento nostalgia La nostalgia del eterno hogar Sueño en el día cuando llegaré Aquella gloriosa mansión de amor Oh, quiero muy pronto llegar Oh, quiero muy pronto llegar Primero en mi vida será mi Jesús Conmigo Él vivirá Conmigo Él vivirá Y al fin de mis días Yo te ensalzaré Por toda tu excelsa luz Yo siento nostalgia del eterno hogar Sueño en el día cuando llegaré Aquella gloriosa Aquella gloriosa mansión de amor Oh, quiero muy pronto llegar Oh, quiero muy pronto llegar Pasó la noche Pasó la noche Solo reina luz Cuán rico soy Cuán rico soy Yo soy con mi Jesús Me da una paz que nunca disfruté Con Él Con Él hay gozo Hay amor Hay fe Cuán rico soy Yo soy con mi Jesús Brilla más el sol al mediodía Y más luz hay en las estrellas Más bello es el arco iris Más música en todo cantar Más música en todo cantar Oh, sí Con mi Jesús se vive en verdad Hay esperanza en el corazón Al cielo voy Al cielo voy Feliz con mi Jesús Cuán rico soy Hay anciura en su clemencia Cuán anciura de la mar Hay bondad en su justicia Se complace en perdonar Él te llama Ven a mí Yo te sigo, mi Señor. El amor de Dios es ancho, más que humana comprensión. Admirablemente manso, su paterno corazón. Él te llama, ven a mí. Yo te sigo, mi Señor. Señor, dulces momentos consoladores. Los que me paso junto a la cruz. Allí sufriendo crueles dolores. Miro al Cordero, Cristo Jesús. Dulces momentos, ricos en dones. De paz y gracia, de vida y luz. Solo hay consuelo y bendiciones. Cerca de Cristo, junto a la cruz. Hay aquí quien nos ayude, quien comprenda nuestro ser, cuando el alma está transida de dolor. Hay quien sienta simpatía, nuestra condición al ver. Y nos dé lo que deseamos con amor. Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito. Uno hay, uno hay, cuando viene la aflicción a nuestro corazón. Un amigo hay, en Cristo un amigo hay, en Cristo uno hay. Hay aquí quien nos ayude, y nos libre del temor. Del Jordán las olas frías al pasar. Quien alumbre nuestra senda, de su luz con el fulgor. Y nos dé sus bendiciones sin cesar. Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito. Uno hay, uno hay, cuando viene la aflicción a nuestro corazón. Un amigo hay, en Cristo un amigo hay, en Cristo uno hay. Un amigo hay, cuando viene la aflicción a nuestro corazón. Te dará paz y felicidad, si tu vida le das con amor. Y eres tú que te guíe por siempre el Señor. Y si conoces la ruta a seguir, no habrá nubes si vas con el buen Salvador. Te llevará con amor. Señor, dale a Jesús todo tu corazón. No te separes de tu Señor. Te dará paz y felicidad, si tu vida le das con amor. Señor, dale a Jesús todo tu corazón. No te separes de 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 tu Señor. Te dará paz y felicidad, si tu vida le das con amor. Te dará paz y felicidad, si tu vida le das con amor. Te dará paz y clamberto uno de tu corazón. Te dará paz y Movingmatro, siendo Dios todo tu corazón. Te dará paz y tranquilidad, si tu vida me puedes entregar a Dios todo tu corazón. Mierte voy a dejar a darte señales y licenciado. Llena mi alma de tu luz y para siempre tu perdón. Limpie mi corazón. Oh, ven a mí, Jesucristo, escúchame, mi Señor. Limpia mi vida por siempre. Ampáreme, tu amor. Mi vida es tuya, mi Señor. Mi corazón es solo amor. Contigo siempre he de morar. Tu amor he de cantar. Oh, ven a mí, Jesucristo, escúchame, mi Señor. Limpia mi vida por siempre. Ampáreme, tu amor. Tú me llamas, oh Maestro, yo te seguiré. Es tu voz tan dulce y tierna que contigo iré. Para siempre yo te seguiré. Oh, mi buen Señor Jesús, mi futuro te lo entrego a ti. Pon en mí tu eterna luz. Si me llamas, Cristo mío, te responderé. Si tú marchas a mi lado, siempre venceré. Para siempre yo te seguiré. Para siempre yo te seguiré. Si tú marchas a ti, pon en mí tu eterna luz. Es por tu eterna y fiel misericordia Que puede mi alma, que puede mi alma luchar y vencer. Tú nunca cambias, oh Dios de los cielos. Eres ahora cual fuiste ayer. Tú eres siempre fiel. Tú eres siempre fiel. Día tras día te acuerdas de mí. Por eso yo para siempre contigo. He de marchar junto, muy junto a ti. Es tu perdón y tu paz para siempre. Pones por siempre, pones por siempre en mi alma tu luz. Tú cada día me das esperanza. Porque mi vida. Porque mi vida la guía Jesús. Tú eres siempre fiel. Tú eres siempre fiel. Día tras día. Día tras día te acuerdas de mí. Por eso yo para siempre contigo. He de marchar junto, muy junto a ti. Por mí sufrió mi Salvador. En una cruz el martirio sufrió, mis transgresiones allí perdonó. Con sus heridas mi culpa llevó. Por mí murió mi Redentor. En una cruz el Espíritu dio, por esa muerte brindo redención. Dicha segura al infiel corazón. Resucitó mi Redentor. La tumba cruel no lo pudo vencer. Por eso yo la victoria tendré. Si con el alma su amor gozaré. La humanidad procura dar con sendas de placer. Mas el camino yo encontré de la felicidad. He descubierto el buen camino de la alegría y el placer. He descubierto la manera de liberarme de la pena. Siento un gozo que no tiene igual. Siento un gozo que no tiene igual. He descubierto ya la fuente. En ella está de mi dolor el fin. En ella está mi Jesús. Algué la perla sin igual en mi Señor Jesús. Salí de sombras y de mal y vivo ya en la luz. He descubierto el buen camino de la alegría y el placer. He descubierto la manera de liberarme de la pena. He descubierto la manera de liberarme de la pena. Siento un gozo que no tiene igual. He descubierto ya la fuente. En ella está de mi dolor el fin. En ella está mi Jesús. Jesús en tu vida quisiera morar por toda la eternidad. Que nada en el mundo te aparte de él. Tú que le responderás. Día tras día esperando por ti. De nuevo hoy te espera Jesús. Las puertas del alma por fin le abrirás. Te salvará tu Señor. Entrega tu vida, tu buen Salvador. Te acogerá tu Jesús. Ni sombra ni duda ya nunca jamás. Solo del Padre la luz. Solo del Padre la luz. Día tras día esperando por ti. De nuevo hoy te espera Jesús. De nuevo hoy te espera Jesús. Mi vida toda, oh Señor. Señor le doy al que murió por mí. He de ser fiel al que vertió su sangre carmesí. Él en la cruz murió por mí. Él en la cruz murió por mí. Por él yo siempre viviré. Pues por salvarme derramó su sangre carmesí. Él en la cruz murió por mí. A ti Señor que en una cruz. Morir de amor por mí te vi. He de ser fiel por merecer. Tu sangre carmesí. Tu sangre carmesí. Él en la cruz murió por mí. Por él yo siempre viviré. Pues por salvarme derramó su sangre carmesí. La luz y el calor que el fuego comunica. Alcanzan con su ardor. Alcanzan con su ardor. No quiera que se extienda. Así también se esparce. El grande amor de Dios. Si arde en ti y a los demás lo quieres compartir. Un nuevo florecer. Un nuevo florecer. Irrumpe en primavera. Y toda ave canta trinos más hermosos. También si en ti palpita el grande amor de Dios. Es un cantar que a los demás anhelas compartir. La dicha de su amor deseo que disfrutes. Que como yo también en el Señor te goces. Hoy quiero a todo el mundo sí. Decirle con fervor. Que el gran amor de mi Jesús. Anhelo compartir. Anhelo compartir. Si la fe de mí se aleja. Y se apaga en mí la luz. Con la vista hacia la altura. Digo guíame Jesús. Él me dice. Nunca te temas. Porque yo te guiaré. A través de toda lucha. Yo con bien te llevaré. Cuando sufra tentaciones. A los cielos miraré. Y una voz divina y pura. Me dirá. Yo te guiaré. Yo te guiaré. Él me dice. Nunca te temas. Porque yo te guiaré. Porque yo te guiaré. Porque yo te guiaré. Amar a alguien con más intenso amor. y hoy guiar al que errante va orar con doble pensamiento a Dios y siempre sonreír hasta el atardecer es mi deber buscar verdad cual ciego busca luz hacer mejor desde el amanecer cuidar mi corazón para Jesús y a su divina voz si llama responder es mi deber espero la gloria de su advenimiento me inunda de gozo de dicha y solas se ven las señales se acerca el momento Jesús se aproxima trayéndonos paz espero a Jesús con fe en luz en oscuridad sus promesas se ven realizarse y cumplir con toda seguridad muy pronto por fin sonará la trompeta y Cristo del cielo por mí volverá entonces por siempre mi dicha completa por siglos de siglos permanecerá espero a Jesús espero a Jesús con fe la seguridad y 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 tú me llamas oh maestro yo te seguiré es tu voz tan dulce y tierna que contigo iré para siempre yo te te seguiré oh mi buen señor jesús mi mi futuro te lo entrego a ti pon en mi tu eterna luz si si me llamas cristo mío te responderé si tu marchas a mi lado siempre venceré para para siempre yo te seguiré oh mi buen señor jesús mi mi futuro te lo entrego a ti pon en mi tu eterna luz cuando lucho ten me cerca junto a ti cuando lucho ten me cerca junto a ti si la vida es como mar que sacude mi parquilla tú que riges viento y agua ven a mi ten me en medio del fracaso junto a ti ten me en medio del fracaso junto a ti si si mis obras nunca son comprendidos oh jesús tú que entiendes ten me siempre junto a ti quiero estar en mis angustias junto a ti quiero estar en mis angustias junto a ti cuando el mal azote vi y mis fuerzas se dan ya o señor de las batallas ven a mi conmigo irá mi señor por el valle conmigo irá por los montes y el mar cuando en tristeza o en gozo me halle si él va conmigo no me deje dar cristo conmigo irá me consolará me defenderá en gozo tristeza en paz o en pobreza yo sé que conmigo irá conmigo irá conmigo irá de mi vida en el alba y en el ocaso conmigo estará en vida o muerte segura va mi amor en mi en el año pues en mi senda conmigo andará 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 Cristo conmigo irá me consolará me defenderá En gozo, tristeza, en paz o en pobreza, yo sé que conmigo irá. Gracias por ver el video.